7 cosas que te harán irresistible para los hombres, lo dice la ciencia, copyright, c, 1998, Hewlett-Packard Company. Cualquier mujer que haya estado enamorada o que busque enamorar a un hombre seguramente se ha preguntado qué es lo que nos vuelve más o menos atractivas ante ellos. 8. Como todas sabemos, enamorarnos de una persona depende tanto del físico como de lo psicológico, cuestión que viene a ser reforzada según la psicóloga emocional, Ciara Molina, ¿cómo ser más atractiva para ellos? 9. Foto, UNSPLASH, la bioquímica del amor y lo derivado de nuestro sistema de creencias, necesidades, gustos y experiencias personales que se complementen o asemejen con los nuestros. La ciencia ha intentado dar respuesta al motivo que hace que nos enamoremos. Molina indica que existen cuatro teorías principales, la teoría de la similitud familiar, afirma que nos fijamos en aquellos que nos recuerdan a nuestros padres, porque estas similitudes nos aportan seguridad y confianza, lee también, tres bebidas para quemar grasa mientras duermes la teoría de la correspondencia, el peso se pone en haber compartido experiencias similares y tener valores y gustos semejantes. La teoría de la admiración, se da cuando encontramos en otra persona virtudes, aspiraciones y aptitudes que siempre hemos querido para nosotros mismos y explica la máxima de que los polos opuestos se atraen. La teoría de la química del amor, las endorfinas, encefalinas y la feniletilamina entran en acción activando nuestra sensación de euforia y felicidad. Y la oxitocina es la actriz principal de este cóctel de hormonas y neurotransmisores que trabajan en pro del amor. El amor, enamorarse depende de la bioquímica del amor y lo derivado de nuestro sistema de creencias, necesidades, gustos y experiencias personales que se complementen o asemejen con los nuestros. Una inyección de emociones positivas y bienestar que provoca la unión con la persona amada refuerza la consecución de la estabilidad emocional. Este retrato general de los motivos por los que nos enamoramos es un buen punto de partida para repasar los resultados de otras investigaciones sobre el amor que, además de resultar curiosas, pueden echarnos una mano a la hora de encandilar a la persona que nos quita el sueño. 1. Ser muy parecidos Algunas investigaciones apuntan a que las personas se gustan más cuanto más parecidas son entre ellas. Tiene que ver con la teoría de la correspondencia, explica Molina Cuando compartimos entendimiento vital encontramos más alicientes y todo resulta más fácil. 2. Compatibilidades básicas Las parejas más compatibles vibran en tres niveles que tienen que ver con los estados del yo. 3. Freudianos Padre, niño, adulto Apunta el psicólogo canadiense Eric Verne Una persona se siente más atraída por otra que comparta unos valores Lo que te han enseñado, el padre, que tenga una forma de sentir o relacionarse íntimamente similar a la suya Lo que ha sentido, el niño, y que el resultado de ambas cosas den como consecuencia una forma de actuar y una experiencia también similar Lo aprendido, el adulto, desglosa Molina Lee también, es latina, se acaba de convertir en princesa y dicen que es más bella que Megan Markle La psicóloga explica que se trata de la teoría de la correspondencia, enfocada desde los estados del yo, freudianos Pensamiento, emoción y conducta son eslabones de una misma cadena, indivisibles, donde si se altera uno se modifican los otros dos Así que encontrar a alguien que construya esa cadena de forma similar a la nuestra favorecerá la sensación de bienestar y felicidad Mirarse a los ojos durante dos minutos la conexión visual prolongada puede acelerar los enamoramientos Concluye una investigación del psicólogo Johan Kellerman llevada a cabo con estudiantes de la Universidad de Massachusetts Un experimento que se ha replicado en diversas ocasiones con resultados similares que sugieren que las miradas suscitan emociones cercanas al amor Cuando nos atrevemos a mirar fijamente se activan toda una serie de emociones con la otra persona aunque no la conozcamos de nada, aclara Molina La psicóloga añade que aunque es posible que se produzca una conexión emocional, quizás no sea amor, sino ternura o cariño Algo más cercano a la empatía con la persona que tenemos enfrente porque en ese momento estamos prestando atención a lo que nos transmite esa mirada y desconectamos de otras áreas más racionales 4. El olor corporal El olor corporal como excitante natural de los enamoramientos es otro clásico en las investigaciones sobre la química del amor Según la experta, la mayoría de estudios en este campo destacan la importancia de las llamadas feromonas, sustancias químicas secretadas por glándulas presentes en labios, axilas, cuello, ingles y que producen un olor característico en cada uno de nosotros que podemos decir que nos determina Estudios recientes concluyen que tendemos a elegir por el olor de quienes tienen un sistema inmunológico distinto al nuestro, apunta Molina 5. Ser igual o menos atractivo que el otro Aunque pensemos que es lógico que nos gusten las personas más atractivas que nosotros Lo cierto es que un experimento realizado en los años 90 concluyó que, a las personas consideradas atractivas, les gustaban más aquellos que percibían como igual o menos atractivos que ellos, en ningún caso quienes lo superaban en belleza Si una persona se considera muy atractiva y eso le aporta seguridad en sí misma, no tiene temor a abrirse a conocer a otras personas igual o menos atractivas que ella Cuando la autoestima es baja, pasa lo contrario, vemos a las personas que consideramos más atractivas que nosotros como inalcanzables Concluye Molina, guapa Cómo enamorar a un hombre Características que enamoran a un hombre Pareja soltera Buscar pareja